¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal y en este vídeo, amigos y amigas, vuelven los vídeos de comparando qué armamento, sobre todo principal, qué arma principal utilizar en cada personaje y en este vídeo, amigos y amigas, lo vamos a hacer con Yano, un operador que está muy pero que muy fuerte de hecho es el segundo mejor operador a día de hoy de Rainbow Six que más se utiliza y hoy, amigos y amigas, vamos a comparar la G36C que es el segundo fusil de asalto que tiene AS también un fusil de asalto que está muy pero que muy bien en Rainbow Six con, en este caso, la RX 200 o como yo le llamo, la SCAR un fusil de asalto que también está muy pero que muy bien así que, amigos y amigas, vamos a jugar una partida con estas dos armas, vamos a compararlas como bien podéis ver, en este caso, la G36 tiene 38 de daño la RX tiene 47 es decir, tiene más daño en la RX lo que pasa es que esta arma tiene menos cadencia que la G36 y aparte tiene menos capacidad es decir, la G36 tiene 30 balas y la SCAR tiene 20 por ejemplo, y la, en este caso, G36 tiene 780 de cadencia es decir, dispara más rápido que la SCAR porque tiene 700 entonces, estamos hablando de una diferencia de daño por, en este caso, cadencia, capacidad sí, cadencia y capacidad porque las dos son armas que tienen un retroceso muy pero que muy cómodo es decir, prácticamente nulo y realmente, pues, estamos hablando de lo mismo de siempre sacrificas, en este caso, un poco de daño por más capacidad de cargador y aparte, por más cadencia así que, amigos y amigas vamos a jugar una partida normal y con 30 de Remusix y como digo, hablamos o seguimos hablando sobre estas dos armas dejadme abajo en los comentarios cuál utilizáis en Illana la G36 o la RX la SCAR dejadmela aquí abajo en los comentarios like, su audición se agradece y vamos directamente con la partida vamos allá pues vamos allá, amigos vamos a pillarnos directamente a Illana la tenemos por aquí ya sabéis que, bueno, el armamento por supuesto, la UNE6 ya que la tenemos pues vamos a utilizarla, ¿no? al final, la verdad que no está mal por cierto, hablando de UNE6 con la actualización esta que sigue para Vector Glare que no sé hablar, perdón siempre pasa lo mismo vamos a tener los agentes que tengan la UNE6 vamos a tener tres armas secundarias la UNE6 y dos armas secundarias así que la verdad que está bastante, bastante guay vamos a empezar jugando con la G36 os voy a explicar el por qué porque es un arma que a mí de primeras me gusta más ¿vale? hablando claro, es un arma sinceramente con la que yo me siento más cómodo pero hay una duda con esto y es que mucha gente prefiere, en este caso utilizar la SCAR aparte por ese punto de daño que hemos comentado que tenía 47 y la G36 tenía 30 y pico hay diferencia de daño las dos armas no tienen mucho retroceso pero el matiz de esto es que, por ejemplo antes la G36 en Illana tenía la mira 1.5 se la quitaron y la SCAR tiene la mira 2.5 creo que tiene la mira 2.5 y no sé si tiene alguna más no sé si tendrá también la mira 1.5 creo que de hecho también tiene la mira 1.5 cuando estamos hablando que la G36 tiene menos daño aunque tenga más cabencia más cargador no tiene miras de tanto alcance como tiene la SCAR quiero decir esto normalmente va por gustos ¿vale? vamos a probar las dos armas vais a ver las dos armas como funcionan pero sí que es cierto que un arma que solamente pues tenga miras de cercana distancia pues lógicamente teniendo otra que a lo mejor sí pues a lo mejor dices hostia prefiero utilizar la otra como he dicho antes son dos armas que tienen un retroceso prácticamente en un lo vale son dos armas muy cómodas de utilizar eso es así y bueno vamos a hacer una cosa voy a abrir rápido la zona de piano por un segundo a ver si me puedo llevar a alguien vale bueno bien melusi ok perfecto confirmamos vale vamos a abrir esto porque creo que no va en este caso a nadie me equipa a abrir esto y vamos a pulsar de esta zona ¿no? ¿qué más está esto? vamos a tirar a una persona aquí no más seguro vale no tenemos nadie cerca podríamos tirarnos y entrar vale tenemos una persona en esto ok ha encontrado una muerto vale vale un tío aquí ¿mueres? ay qué pena bro porque me ha spoteado el puto este de la de la libi qué hija de la grandísima tío qué pena tío si no iba a estar guapa la jugada bueno por lo menos me he cargado la libi me he cargado el jagger lo que pasa es que no va a servir para absolutamente nada porque ninguna de mi equipo ha tomado piano así que ahora perfectamente la melusi puede hacerlo y joder absolutamente la roma y literalmente todo lo que he hecho pues que no sirva para absolutamente nada pero bueno lo que os digo como bien podéis ver tío es un arma la G36 muy guapa a mí me gusta mucho por lo que joder por lo rápida que es tío por lo rápida que dispara y aparte por lo cómoda que es no sé me siento muy cómoda con ella y aparte es un arma con la que llevo jugando pues todo lo que bueno desde 2015 sabes tipo es un arma que conozco muy bien es un arma que tiene buen cargador y ya sabéis que opino bajo mi punto de vista siempre voy a preferir un poco más de cargador que 5 puntos de año no sé si alguna vez habré hecho o habré decidido en este caso escoger otro arma en alguna otra comparación que haya hecho que bueno es que esto es muy típico que en este caso un arma tenga más daño y otra pues en vez de ese daño tiene un poco menos pero más cargador yo siempre la gran mayoría de veces me iría por el cargador porque la gran mayoría de veces la diferencia esa del daño que suele haber es muy pero que muy poca son 5 o 6 de daño y realmente eso pues joder prefiero jugar con un arma con la que me sienta más cómodo entendéis que jugar con un arma que a lo mejor esté más incómodo con el tema de las balas entonces claro es lo que os digo a lo mejor alguna vez he dicho oye prefiero un poco más de daño porque me gusta más el arma prefiero un poco más de daño que en este caso cargador ay que pena tío prefiero un poco más de daño antes que cargador en muy poquitas veces habré tenido que decir eso si lo he dicho alguna vez es que no me acuerdo la verdad pero puede ser puede ser al final yo me baso por comodidad por cuanto he utilizado un arma por sensaciones ¿entendéis? cuando la diferencia es tan poca yo me baso por sensaciones con con que arma me siento mejor jugando con que arma me siento más cómodo jugando ¿entendéis? vamos a seguir jugando con ella vamos a ponernos en este caso la scar y fíjate es que ah pues mira la han quitado la mira a 1.0 solamente tiene la mira a 1.5 oye pues mira es un punto bastante importante porque antes bueno supongo que en este caso es que este arma quien la tiene más gente este arma la tiene Nomad y en el arma de Nomad en este caso en la scar de Nomad si que tiene la mira a 2.0 por eso lo he dicho ¿vale? bueno una cosa también muy importante es en este caso que no lo he comentado también la precisión de la scar a cadera es increíblemente buena a diferencia de la G36 la G36 a cadera es una gran mierda la scar de llana a cadera es una de las mejores armas del juego lo digo completamente en serio ¿vale? por eso yo la llevo con láser la gran mayoría de veces ¿no? y aparte pues tiene esa mira 1.5 pero lógicamente estamos hablando de que tiene 20 balas por cargador poco puedes hacer con 20 balas ¿eh? te puedes hacer una te puedes hacer una doble perfectamente pero tampoco mucho más ¿vale? tampoco puedes estar tirando mucho cargador porque no tienes tanto chance de hacer tantas cosas ¿entendéis? de 20 balas a 30 se nota mucho hay mucha comodidad de por medio esas 30 balas son muy cómodas y de verdad te quitas de una preocupación de que se te olvide recargar o lo que sea y ya te hayas quedado jodido y completamente expuesto y estés literalmente pues eso la mierda ¿no? entonces claro vamos a verla vamos a verla vamos a probarla yo como he dicho me quedo 100% con la G36 pero la escara es muy buena arma también es un arma está muy pero que muy bien también es un arma que os recomiendo que probéis y que utilicéis antes de quedaros con una de las dos tenéis que probar las dos al final son dos armas que son prácticamente iguales no hay prácticamente diferencia la diferencia que hay es muy poca y merece mucha pena ¿sabéis? tipo las dos armas son muy buenas vale ojo con esto con esto porque bueno tenemos en este caso esto vamos a ver dónde está el señor vale lo tenemos al fondo lo tenemos al fondo vale vamos a aguantarlo vale vamos a aguantar a este mozi porque este mozi es que me va a pasar ¿sabéis? este mozi me va a pasar seguro ¿sabéis? voy a tirar aquí una piña vale un segundo voy a tirar aquí con la piña me mato ay que pena había un diagra vale vale me voy a piquear el pavo tío vale ese está ese está injured ese está injured 100% ese tío está injured y el eco tiene que estar dentro de punto dame me pasa es donde no tiene que estar por aquí escondido el pavo vale tenemos al al bill en la rotación lo voy a matar vale vale vamos ese señor nice lo había dejado injured en este caso al jager creo que me he hecho un ace bastante nice tío me gusta bueno a ver es lo que os digo al final son dos armas muy buenas son dos armas que merecen mucho la pena que probéis y que podéis hacer este tipo de cosas también como digo son armas que no tienen prácticamente retroceso súper fáciles de utilizar que todo el mundo puede utilizar y que está muy bien sabes que está muy pero que muy bien quiero seguir haciendo cosas con la G36 repito yo me quedo con la G36 porque me siento más cómodo jugando con este arma pero es que la otra también está muy bien es que la otra merece mucho la pena también porque es que esa mira 1.5 es la polla bueno una cosa también quiero dejar clara este arma no tiene empuñadura angular este arma sí vale es decir la G36 puede apuntar más rápido y eso es muy pero que muy bueno porque estamos hablando de un arma que no tiene prácticamente retroceso así que eso te lógicamente te deja una puerta abierta que si tiene empuñadura angular le pongas una empuñadura angular porque la diferencia va a ser muy poca y vas a seguir utilizando el arma muy pero que muy bien y teniendo ese pequeño boost de apuntar un poco antes son pequeños detalles que tenéis que saber porque a lo mejor esos detalles es decir vale prefiero este arma antes que esta ¿por qué? por cualquier cosa ¿vale? apunto más rápido con este arma me sé mover mejor con este arma mejores sensaciones tal ese tipo de cosas ¿no? estamos hablando de que la SCAR es un arma estándar como cualquier otra y la G36 pues bueno tiene empuñadura angular un arma que dispara bastante rápido un arma que tiene un daño decente tiene 30 balas la SCAR pues bueno es un arma pues más normalita ¿no? tiene mira 1.5 eso está muy bien a mí me gusta muchísimo que las armas tengan mira 1.5 porque es la mira que más me gusta de Rainbow Six y me decanto muchísimo por las armas que tienen mira 1.5 pero igualmente tío es que la comodidad que te da este arma tío yo la prefiero 3000 veces antes ¿entendéis? ¿sabéis? entonces no sé la verdad a ver si me puse antes el 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 esto bueno me he cagado la melucio está bien ok vamos a llevar cuidado con las escaleras vamos a llevar cuidado con las escaleras porque el pavo va a haber alguien en las escaleras vamos a llevar cuidado no vaya a ser exactamente hay un pavo por aquí vale aquí lo tenemos bueno vamos a voltar vamos a ver por estas escaleras yo creo ¿alguien tiene un defuser por favor? bueno ok vamos a levantar la melucio ya no creo que baje por aquí no preparando demolición secundia bueno vale tengo piñas no me lo puedo creer increíble aguanta aguanta bra vale último miembro de los enemigos vivo está aquí el pavo bueno eso es nada pues 2-1 nos vamos al cambio de banda bastante bastante guay 9-1 ojo 9-1 volando así que eso tenéis ahí esta pedazo de exhibición de rondas que he hecho con estas dos armas están las dos muy bien la verdad me gusta muchísimo pero si tengo que si tengo que quedarme con una me quedo con me quedo con con la G36 gente si amigo yo te juego lo que tú quieras me va a parecer yo un eco tío vamos a dar por colo el eco tío es que el eco tiene la mira 1.5 es que a mi las armas que tienen mira 1.5 tío es que si la G36 tuviese 1.5 es que la G36 antes tenía 1.5 de hecho creo que a día de hoy también la tiene pero en as creo que a día de hoy también la tiene pero en as si la tuviese en llana sería una completa barbaridad y utilizaría muchísimo más en llana porque es que iría volando con la G36 tío es que me gusta demasiado la G36 es un arma muy buena tío es un arma muy buena y si tuviese la mira 1.5 es que es mante con la verdad es que es mante con esa mira tío esa mira es mante con tío de verdad y con la G36 estaría increíble tío estaría increíblemente buena tío bueno vamos a poner esto vamos a quedarnos en punto con un eco vamos a jugar a la G36 con eco ya sabéis tampoco me voy a quedar toda la ronda mirando el drone pero bueno vamos a ver que hacemos vamos a reforzar todo esto no vamos a quedar en pastelía yo creo porque no tenemos cárcel así que vamos a cerrar todo esto y vamos a ver que tal va con esto de aquí perfecto bueno me reforza eso de ahí está increíble vale yo reforzando eso pues yo voy a reforzar esto perfecto vamos a reforzar esto perfecto podríamos jugar agresivo un poco con eco ¿no? podríamos jugar un poco agresivo con eco uh no tengo más drones que putada bueno más drones digo más reforzos bueno vamos a ver vamos a ver que pasa hostia donde caben una caben dos la madre que me pare bueno vamos a ver vamos a ver que pasa vale abren la ventana van con detalladora de fuze esta gente va va a ganar te lo digo yo esta peña la madre que me pare vale vamos a poner esto aquí ok vamos a poner esto aquí vamos a dronear vamos a ir dando vueltas con el drone que a mi me gusta mucho coger información por todos lados se están pujando trasera verdad yo creo o arriba a lo mejor están pujando arriba a lo mejor ¿no? porque por aquí detrás al principio no veo mucho si están pujando por arriba podríamos tomar esto vale tenemos uno en pasillo vale vamos a anticiparnos vale vale a ver si le puedo hacer prefer lo puedo matar no creo que le he estado dando al mueble creo que le he estado dando al mueble es que me escucha gente el tío me escucha ¿sabes? el tío se le puso me escucha porque el arune se va para atrás a ver pero de momento solamente tengo al pavo ese no le quiero jugar mucho agresivo que se queda ahí si el tío no se va a mover vale vamos a llevar cuidado una bala vamos a tomar esto vamos a llevar cuidado aguantar aguantar no quiero que me lo eches aguantar no tío vale los tengo al fondo ok me vas a pushar esto no me lo vas a pushar si verdad es que esta metralladora esta metralladora es muy toque que injusta este arma es que es muy injusta este arma es super injusta es que es mejor que cualquier otra ha tenido más reflejo yo me la he pegado antes increíble es que este arma es increíble es increíble no tiene ningún tipo de sentido wow la verdad wow bueno vamos a ver que podemos hacer hemos muerto muy rápido el problema es que hemos muerto muy rápido si me hubiese llevado a la finca al principio de la ronda lo que hubiese cambiado amigos bueno vamos a ver que pasa han maneado un pulso y serán hijos de la grandísima me voy a poner c4 igual me voy a poner c4 igual si me voy a poner c4 igual gente me voy a poner c4 igual a ver que que podemos hacer me gustaría me voy a poner me voy a poner escopeta me voy a poner un puto mute os lo digo completamente de serio me voy a poner un puto mute a jugar en fumadores esta peña no me saca de fumadores vamos a reforzar piano vale y vamos a intentar meter el c4 en las trampillas vamos a intentar timearlo bien a ver si nos podemos llevar a alguien pero ya os digo está complicada esta partida está complicada el pavo este no es malo ha metido muy buenos tiros la verdad pero vamos a ver que pasa vamos a ver que pasa a ver si carga sinceramente a ver si carga ah bueno que son prema de 4 increíble la verdad vale bueno pues vamos a empezar a poner mutes vamos a poner un mute por aquí perfecto vale vamos a poner otro mute por aquí vale este mute es estúpido igualmente vamos a reforzar ese mute es estúpido sabes porque bueno a ver no sé and this ah ok 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 vale igualmente lo vamos a poner por si el pavo tira el drone y se lo puedo mutear vale aquí vamos a poner otro otro este perfecto vale vamos a pillar esto vamos a abrir tú tenemos que abrir no 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 eh look look what the fuck are you doing tipo no entiendo que hace este pavo y esto que pasa can you reforce please no entiendo por qué no reforce bro es increíble lo de esta peña tío me ha matado es que me cago en mi putísima madre tío es que me cago en su putísima madre tío thank you guys thank you increíble tío nada increíble la verdad es que que se me quitan las ganas bro con este puto equipo de mierda tío es increíble tío como no reforzan eso tío que es lo primero que se tiene que reforzar es que te lo juro que me entran ganas de la siguiente ronda pegarle un tiro en la cara de este pavo tío este pavo está trolleando tío es que no entiendo bro es que no entiendo por qué juega así la gente tío es que no sé loco de verdad no entiendo es que no no sé a ver tipo si ganas esta ronda a lo mejor me esfuerzo por ganarla pero como la perdamos me suda toda la polla literalmente como la perdamos yo la siguiente la troleo también me da igual y lo vais a ver vosotros mismos como perdamos yo la siguiente me cojo cabina y me voy para arriba del todo porque vamos a jugar cocina me voy para arriba del todo y yo no quiero saber nada de nadie os lo digo completamente en serio y me da igual no reforzarais o es trolear y aparte no abréis rotación ahí y es trolear también ya está me da igual no hay otra ¿sabes? ¿vale? es que qué malo es el nadie me ha parido tío ay dios mío de verdad va desde la A tú increíble chiste y recarga se le dropea el pavo y recarga va te va a piquear el pavo te va a hacer un te va a pegar una hostia que ni te la imagina bro con ese arma te va a salir asomando te va a pegar una hostia ¿vale? va a ser que lo matas tú antes ¿no? wow increíble tío ¿por qué le piqueas? no le tienes que piquear un arma como esa nunca y más ahí bueno ya sabes que estás ahí es que el pavo como le pique como le dejes que te pique te mata bro es que literalmente es que ese arma mata sola tío este pavo ahora ¿qué pasa bro? se está haciendo a todos tío bueno bueno pues nada pues vamos a jugar a ganarla ¿no? vamos a jugar a ganarla ¿no? ¿qué no podemos gente? me apetece jugar con escopeta tío fíjate lo que te digo me apetece jugar con escopeta la verdad me apetece jugar con escopeta la verdad me apetece mucho jugar con escopeta vamos a pillarnos un smoke tío vamos a pillarnos un smoke me apetece mucho jugar con escopeta de verdad lo digo No sé, me apetece mucho La verdad, nada, vamos a quitar las miras Las miras Vamos a ponernos esto Reductor de fogonazo, esta mira es un poco mi mierda Vamos a ponernos esta No, de hecho, vamos a ponernos esta Reductor de fogonazo Sí, ¿no? Hacia arriba, sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, ¿ganaremos esto? No lo creo, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que no Yo creo que ganar esto es bastante improbable, de hecho Yo creo que ganar esto es bastante improbable No creo que pase, yo creo que no No, no creo Vale, vamos a Poner esto aquí Mira, tenemos escudo y todo, perfecto Ok Vale ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a poner un escudo aquí Literalmente les voy a vender pastelería Pero esta gente Como esto no lo puedan abrir O literalmente salten por aquí y están muertos Pero cien por cien La peña no es fuerza, tío Es que me ponen de los nervios, bro Es que me tendría que haber pillado una caballera, tío Y subirme para arriba, tío De verdad, ¿eh? Te lo juro Esta peña, tío Es increíble, loco Vale Vale, esto Ok Vamos a jugar nosotros aquí, ¿no? A ver qué pasa Ah, ya he recargado, parece Vale 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 Vamos allá Vea, va Son cuatro, tú Vamos que esto lo ganamos, tú Vamos que esto lo ganamos Increíble Vamos allá Vamos allá Vamos a ver qué puedo ver en cámaras ¿Qué están puseando atrás, no? Están puseando arriba del todo, tú Esta peña, tío La madre que los pague La madre que los pague Están puseando atrás y arriba del todo Increíble One new hatch New hatch, one Finger Two, two, two eyes on new hatch Yeah, yeah, yeah And one main door Vale Está puseando todo para arriba, tío One key is going white White is third, be careful, Alibi Yeah, I know Thank you He paga los hábitos y todo, es increíble Back and another one upstairs Mala Take your time downstairs Just call them Ok, vamos a aguantar A ver si tomas esta puse y voy a tomar esta Yo voy a tomar esta Yo, no one's on site Ah, no problem, no problem, mate I guess Yeah, it is because they're going to play the hedge I guess One on red I got the, uh, freezer cap Mara He's pushing me Red ¿Por qué le fallo, bro? Literalmente, tío Le fallo todo, bro Le fallo el escopetazo más importante de la ronda, tío Cómo no... Hostia, es que yo me la han hecho sin utilizar una escopeta Si malísimo, bro Le fallo ese puto Nah, soy una completa mierda, tío No entiendo por qué el lesión no le piquea, tío Ay, de verdad, Paolo, tío ¿Por qué me fallo hace eso, bro? Porque literalmente te ha jodido la ronda, tío Ay, de verdad, tío 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 Bueno, pues nada, chavales Este señor no quiere dejarme la llana Me he puesto a la Nomad para jugar con la Scar, ¿vale? Y ya está Nada, ha sido fallo, mío No, no, no Le he dicho que no Que no había problema Porque estuviésemos jugando agresivos Porque yo esa kill Esa kill Me la... Sabía que la iba a sacar Sabía que el Pao me iba a pusear Pero como es una completa mierda Le he fallado el escopetazo más importante Pues, bueno Nosotros, pues Igualmente son... No sé Nah, increíble, tío Increíble Pero bueno Increíble, pero cierto Increíble, pero cierto Tiene todas las razones el kit Y la verdad Pero bueno Estaba seguro de que yo a ese Pao Esa kill... No sé Era free, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? Que putada, tío Que putada, la verdad Bueno A ver ¿Me puedo tirar directamente a la trampilla? Por favor Porque si me puedo tirar directamente a la trampilla Lo voy a hacer ¿Cómo está esto? Lo que pasa es que tengo la SCAR con 20 balas Dime tú que hago con 20 balas, ¿sabes? Tengo un Pao aquí de mi derecha Ah Tengo aún enzoomador, eh Enzoomadores, 100% Es que me tiraba, bro Te lo juro que me tiraba, tío Es que yo te lo juro que me tiraba, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que justo cuando quito la puta, mira Nada, gente, soy una completa mierda, tío Bueno, pues ya está Ay, de verdad Vaya tela, tú Qué tilteada llevo, tío Qué tilteada llevo encima, tío Hostia Hostia puta, tío Es que la tenemos Es que Tenía la victoria tan cerca Que ahora la veo tan lejos Que digo Estoy ya cansado, ¿sabes? Es que mira este Pao Mira que tal la llena este Pao, tío Ay, tío Mira, el C4 ese te va a matar, eh Hostia puta, tío Ay, dios mío Bueno, pues nada, chavales Siguiente ronda Qué pena, tío Bueno, trasladar A ver qué pasa Bueno, pues 4 para 5, amigos Se acaban de cargar al Pao este Que sinceramente va borracho, ¿no? Pero bueno No pasa nada Vamos a ver eso aquí Bueno, no pasa nada Quiero... no sé La verdad, si pasa Vamos a perder esto, pero Es lo que hay, ¿no? La verdad ¿Me podría llevar Pao? No Está complicado No Nada 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 Bueno, pues nada, chavales 3 para 5 Literalmente No has reforzado absolutamente nada Como llevan haciendo siempre, eh Y, eh Pues... Eso yo, que sea Bueno, increíble, la verdad Ok Another one dropped Another one dropped Another one dropped Another one dropped Come on Es que no me la quiero hacer, bro Voy a recargar ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! Yo te lo juro Que no quiero ganar esto, tío No, tranqui, bro No, tranqui, bro Literalmente Ojalá limita un wallbang, tío Y lo mate, tío De verdad Vale, lo han visto Bien, hay un wallbang Pero ese wallbang Es malísimo, bro Qué pena, tío Qué pena, bueno Qué pena de partida, eh Era de... De... De 4... De 4-1, 4-2, ¿era? Vale Y por un fallo mío Por una cagada mía Eh... Hemos llegado al 5-3, ¿no? Vale Mala suerte, la verdad Suele pasar, suele pasar Lo que hay Y lo vamos a ganar Que es lo peor Vaya tela, bro Vaya tela, tío Vamos, por favor Madre mía Increíble, tío Hay... Ay... Injured Abro y entro Abro y literalmente dentro Me suba toda la polla Sí, bien Abro y literalmente dentro ¿Vale? ¿Está usando? ¿Vale? ¿O qué? ¿Vale? ¿Vale? Arme de bomba iniciado Protejan el CEDA ¿Vale? Último lo tengo aquí conmigo Bueno, bueno, pues ya está, gente Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en la próxima ¿Vale? Nos vemos Habéis seguido, chao, chao ¿Cómo? Gracias por ver el vídeo Yo classroom,... No hay más ¿Vale? Gracias por ver el video.